Para ver al millonario, yo te subo a todos lados, para ver en el cual queretario, hoy te vivimos a ver, hoy te tenemos a la vida, y hoy somos como a los tres, y hoy, así que ya hay una vez, que vivimos a ti y yo. ¡Ande, ande, ande, a pararte no vas, porque la banda no está mal! ¡Boca a boca y avellaneda vamos a quemar! ¡Y como siempre el adón se va a correr sin parar! ¡Yo no lo mismo a la tarde, yo vengo a quedarte, ¡Yo no lo mismo a la tarde, yo vengo a quemar! ¡Y como siempre el adón se va a correr sin parar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!